muy buenas tardes o muy buenas noches pastora a todos los televidentes de su programa minuto de salvación un lunes más pastora a mucha bendición para bendecir a toda esa audiencia a todas aquellas personas que nos ven a través de canal 56 el gran santo domingo aquellos que no ven también a través de américa canal 42 y el que no tiene cable y tiene antena por el canal 23 y por la web pastora www.telegital.com.2 y transmitiendo en vivo por el facebook de este servidor y por la servidora y también por el facebook del canal que recibimos el canal 56 pastora así es y este bendiga guardan y de bendiga a todos los televidentes que están en su casita ya llegaron de trabajar están descansando yo espero que este momento esta hora de este programa sea de bendición para tu vida en una manera especial y hoy le prometemos como a tener de parte del señor unas palabras de bendición para todos aquellos que están hoy que están que tienen dictada algo en su vida hoy va a tener un tema que va a cambiar todo con el primo pastora cambiando los pronósticos por tu propósito por tu propósito por tu propósito o tu propósito propósito es mi propósito ese tema mío por mi propósito así es ese tema que estaremos impartiendo en el día de hoy cambiando los tiempos tu pronóstico por los propósitos del señor en nuestra vida hoy vamos a estar hablando de eso y yo creo que en nombre de jesús que a muchas personas que están en su casa que tuvieron un día en el trabajo quizás un poco incómodo incómodo en su hogar estuvieron un pequeño palcance hoy estamos cambiando lo pronóstico por los propósitos y que propósito el propósito de dios en nuestra vida ese es el tema que estaremos en el día de hoy impartiendo después de escuchar esa hermosa alabanza Dios lo va a hacer, Vinci López Vinci López, yo creo que Dios lo va a hacer lo va a hacer, lo va a hacer en vida una y otra vez siempre y cuando tenga que hacerlo lo va a hacer sabes pastora que hay personas que están pasando por circunstancias fuertes y piensan como que Dios está muy lejano, como que Dios se ha apartado de ellos como que Dios lo ha olvidado, como que ellos están en el último rincón del mundo que Dios no lo puede ver y déjame decirte algo que si vamos al principio de la Biblia cuando Adán dice que la palabra que Adán pecó y sintió vergüenza de que Dios vio su desnude dice que él se escondió y Dios lo llama y dice Adán, pero Dios sabía que Adán estaba escondido es que no hay nada que se pueda esconder delante de la presencia de Dios en otras palabras, no importa por la circunstancia que lo esté pasando no pienses que Dios no te está viendo, no pienses que Dios no te escucha no pienses que Dios no te ve si Dios te está mirando lo que pasa es que Dios va a cambiar tu pronóstico por propósito eso es lo que está pasando Dios lo va a convertir, gloria a Dios en propósitos de bendición para tu vida claro, y aquí antes de empezar lo que hay que definir la palabra pro prognóstico no es más que el conjunto de ideas o de datos que encuentra en una información de una persona o cosa por ejemplo tú vas a un médico y te hace un prognóstico de tu salud y el médico dice que te está prognóstico en tu vida te da el diagnóstico, mira yo encontré eso en tu salud sea lo que sea, pero hoy si has encontrado un prognóstico en tu vida no favorable o lo vamos a cambiar amén, amén, amén sabe que también la palabra prognóstico también dice en otro término llano dice que es un anuncio basado en señales indicios de que algo va a pasar cuando hablamos de prognóstico hablamos de fenómenos atmosféricos podemos hablar en términos de, aleluya en el ámbito, gloria a Dios, de meteorológico meteorología, gloria a Dios cuando dice que hay algo que un fenómeno atmosférico que se acerca como podemos decir un ciclón o un huracán que se acerca a un territorio ellos hacen un diagnóstico hacen un pronóstico de que algo va a pasar en la vida de alguien o en el país o en algún lugar específico y es lo que Dios usa mayormente para Dios glorificar su gloria pastora es usar lo que muchas veces el enemigo quiere usar en tu contra para luego Dios convertirlo en propósito y luego Dios bendecirte el enemigo quiere maldecir tu vida y la palabra de maldición Dios la convierte en bendición por eso que cuando dice la verdad que Dios convierte la maldición en bendición por tanto en otras palabras por más situación que tú pases Dios eso lo convierte en bendición para tu vida porque muchos dicen yo aprendo de las experiencias y las experiencias nos enseñan en nuestras vidas a cambiar etapas para ser mejor persona las experiencias son buenas si son buenas las experiencias pero vamos a tener la altura la palabra pastora aleluya empezamos el tema hola Dios aleluya bendito sea el nombre del cenizaje aquí en el libro de Juan en su capítulo 6 en su versículo 16 escucha bien esta palabra tú que estás en tu casa a ella donde quiera que te encuentre dice la biblia en el libro de Juan capítulo 6 versículo 16 dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar entrando en una barca iban cruzando el el al mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando había remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo oye el versículo que más me gusta más él les dijo yo soy no temas yo soy no temas ellos entonces con gusto les recibieron en la barca en cual llegó enseguida a la tierra a donde iban yo soy no temas pastora wow que palabra de nuestro amado Jesús con esa palabra de autoridad yo soy yo soy no temas y me imagino yo Jesús hablando gloria a Dios cuando Jesús pasaba en esos momentos de enseñanza con el pueblo que Jesús se representaba como hijo de Dios como el yo soy como el Dios grande de los cielos la gente se quedaba tónico y la gente decía wow pero quien es este que habla con tanta autoridad porque cuando Jesús hablaba es como la palabra retinaba en el oído en el corazón de la gente y la gente se quedaba pasmada escuchando lo que Jesús decía lo que Jesús plasmaba al pueblo la palabra nunca escuchaba la palabra nunca oída Jesús la estaba exponiendo en esos tiempos por eso que la gente decía wow pero quien es este nosotros conocemos de donde viene este hombre porque este hombre conocemos de que nunca fue a una universidad nunca fue a un instituto bíblico y lo que dice oye como lo sabe eso es el mismo Dios que le da la revelación para hablar la palabra al pueblo pastora y el problema y el problema es que ellos conocían al papá conocían la descendencia por eso era que no creían entonces eso hablaba con una autoridad única donde habían tantos reyes tanta tantos tanta gente que tenían conocimiento de la ley tecnical llega este este hombre sin conocimiento humano ninguno ninguno así es no era hijo de hombre y mujer pudiente sino que viene de un carpintero y una ama de casa su mamá maría que llega con esta autoridad pero tan autoridad que no había visto una ciudad uno como él así es y en este momento el pasaje que leímos dice que Jesús estaba en la barca y que estaba oscuro y que iba a Capernaum entonces él le dice que caminaba ya encima del agua cosa que nunca se hubiese visto en ese entonces un hombre humano caminando encima del agua así es que Jesús estaba caminando así es por eso era el susto de los discípulos porque era algo nuevo para sus ojos que estuviera ese hombre caminando sobre el agua eso cuando ellos lo vieron decían que era un fantasma sí, un fantasma es un fantasma porque ¿quién puede caminar sobre el agua? amén para ellos era difícil más sin embargo Jesús con un sabor de autoridad como tú dices digo no temas yo soy yo soy cuando Jesús dice yo soy cuando tú lees esa palabra y tú sientes que hay algo especial tú sientes a Dios mira cuando estaban buscando a Jesús para matarlo que fue Judas con los soldados a buscar a Jesús dice la Biblia que ella dijo a los soldados que el que le entregara con un beso ese era el Jesús que ellos estaban buscando cuando llegaba donde estaba Jesús con sus discípulos también era de noche y estaba oscuro y dice que cuando ellos preguntan ¿dónde está Jesús Nazareno? Jesús dijo yo soy cuando él dijo yo soy dice que los guardias cayeron cayeron por tierra al piso entonces se paramos y le preguntaron ¿dónde está Jesús? le he dicho yo soy si me están buscando eme aquí cuando tú Dios dice aquí en tu vida yo soy que estoy contigo yo fui que te llamé tú tienes que temblar tú tienes que sentir algo un antes y un después de esa palabra yo soy porque no es hola no es mi pastor no es mi esposo no es mi hijo es Jesús que me dice yo soy no temas wow tremendo ¿sabe qué doctora? cuando escudriñamos esta palabra dice la historia en el capítulo 6 de que Jesús hizo un milagro extraordinario de que multiplicó los panes y los peces y dice que alimentó a 5 mil y dice que sobró más de 12 cestas donde se alimentaron mujeres y niños había una muchísima de 10 había mucha gente un pueblo numeroso para Jesús multiplicar gloria a Dios dos panes tres pececitos gloria a Dios era un milagro extraordinario nunca visto donde un hombre ora a Dios le da gracias y se multiplica se llenan las canastas de panes y los peces pero lo que más me interesa o lo que más me impacta decir es que Jesús se apartó dice para orar para orar gloria a Dios en un lugar secreto y dice que él envió a sus discípulos en la barca para que vayan a Capernaum mira lo maravilloso de esto que Jesús te dice avanza avanza porque tú no estás solo yo estoy contigo aunque Jesús dice que esté en el mundo orando pero él te dice que avanza porque sabe que tú vas a llegar él sabe que aunque el mar se levante aunque la situación se ponga difícil sabe que tú vas a llegar a Capernaum él no te envía solo está contigo porque tú eres la esencia o la presencia o la imagen de Dios en misma gloria a Dios y él sabe que tú vas a llegar él sabe que tú vas a vencer lo que pasa Dios permite que vengan situaciones que vengan pronósticos difícil que vengan situaciones donde tú piensas que ya se te acaban las fuerzas donde tú piensas que la deuda va a sucumbir tu vida de que la enfermedad va a acabar con tu vida y es donde Dios viene donde Jesucristo viene caminando sobre las aguas caminando sobre el problema caminando sobre la enfermedad caminando sobre las situaciones difíciles que tú piensas que ya es tu mejor que ya es tu momento final pero él dice no, no es tu momento final todavía falto yo por eso que él le dice a su discípulo no temas porque soy yo aleluya cuando Jesús llega a tu vida te dice no temas porque soy yo que estoy contigo soy yo que estoy contigo en tu barca soy yo que voy a calmar la tempestad soy yo que voy a sanar tu enfermedad soy yo que voy a saciar tu necesidad soy yo que voy a calmar el problema y no es quizás que tú no tengas lucha y que tú no sientas que tu barca se acepta que no puede ser que tú lo sientas porque dice la historia que ellos se acercaron a la barca y tuvieron miedo porque los vientos eran esos y eso estaba sobre el mar pero en el día de hoy te estamos diciendo quizás tú tengas problemas en tu situación quizás tú veas las cosas difíciles quizás te sientas un poco que es débil para hacer lo que tienes que hacer y en ese momento es que Dios te dice no temas yo soy porque hay problemas que llegan a nuestra vida que nos dan temor hay luchas que tú crees y te preguntas Dios mío ¿qué es lo que estoy haciendo? me siento sola tú te puedes sentir solo pero no estás solo tú puedes sentir temor pero tienes alguien que pelea por ti a tu lado que te dice no temas yo soy avanza camina yo voy contigo eso fue lo que Jesús le dijo a su discípulo no temas yo soy ellos se acercaron a la barca pero tenían miedo porque nunca hubiesen visto lo que estaban viendo grandes a veces nosotros nos da miedo porque estamos viendo cosas en nuestra vida suceder que nunca antes han sucedido y nos sentimos a veces con temor de seguir avanzando porque estamos viendo cosas que no estamos acostumbrados a ver entonces eso nos pasó a decir pero no pasa a nosotros hoy te puede pasar a ti si hay situaciones difíciles en tu matrimonio tú sientes que tu barca o tu matrimonio se está hundiendo situaciones difíciles con tus hijos tú sientes que tus hijos están en peligro no temas porque Jesús está en tu vida situación difícil en el trabajo y sientes que la barca se te está hundiendo no temas que Jesús dice yo estoy aquí yo soy no temas yo te traje y te puse en este lugar y cuando tú no comienzas a confianza tú sientes que tú no estás solo no, no no estás solo y dice que verdadero amor echa afuera el temor todo temor cuando tú tienes amor por algo el Señor es una cosa Él te dice no temas yo soy entonces por la situación grande que está pasando en este día en esta tarde te decimos Jesús está en tu barca y Él lleva tu timón y lo guía a donde Él quiere que tú vayas no temas que Él está contigo amén gloria a Dios es así porque el propósito de Dios es que nosotros podemos sobrepasar las situaciones que quizás son las situaciones por lo que yo estoy pasando no, no lo conozco porque es tu vida tu vida es tuya y tu vida tiene que tener una relación o una intimidad con el Señor hay personas que han dejado el lugar donde Dios donde Dios lo levantó donde Dios dijo que iba a hacer algo contigo ese es el lugar donde tú tienes que recorrir donde tú dejaste a Dios ese es el lugar que tú tienes que estar a donde Dios dijo que tienes que estar bendito sea el nombre del Señor porque hay personas que han dejado de intimar hay personas que han dejado de orar hay personas que están frías que están gloria a Dios en una circunstancia que dicen ya yo voy a soltar la toalla yo no puedo seguir más ya yo estoy cansado ya esta situación se levanta esto se levanta lo otro no es eso lo importante es de que Dios está contigo y de que Dios todas esas cosas que te pasan pastora Dios la va a convertir en un propósito y el propósito esa es la victoria que Dios va a hacer en tu vida cuando hablamos del propósito hablamos de un plan perfecto de algo que Dios plasmó contigo que iba a hacer si Dios dijo que te iba a bendecir Dios lo va a hacer si Dios te dijo a ti que te va a dar una casa Dios la va a hacer porque Él no es hijo de hombre para mentir en Él no hay sombra de variación cuando Dios dice algo se cumple porque sus palabras son son poderosas sus palabras tienen autoridad y la palabra tiene que crearse tiene que tomar vida todo lo que está muerto y lo muy importante es que para Dios no hay nada absolutamente nada imposible nada imposible para Dios solamente tú tienes que creerle a Dios que Dios lo va a hacer mira que este año quizás para ti ha sido un año bien difícil pero yo sé que ese año puede cambiar con tan solo tú decir Señor entra mi vida entra mi corazón sana mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida y Dios va a hacer cosas grandes cosas infinitas contigo con tu matrimonio aunque tú veas que tu matrimonio se esté desplomando pastora se esté hundiendo la barca descuida que Jesús está en la popa y cuando Jesús está en la popa aunque Jesús esté durmiendo Él va a calmar la tempestad que hay en tu matrimonio la tempestad que está sacudiendo tu vida la tempestad que está sacudiendo gloria a Dios lo que te está dividiendo te está apartando de la persona que Dios puso a tu lado es importante es importante muy importante wow es tremendo Dios yo sé que Dios está hablando a alguien pastora especialmente a alguien yo sé que Dios está haciendo algo extraordinario en esta tarde porque Dios está cambiando tu pronóstico gloria a Dios aunque el ciclón quiera venir y desplomar y debaratar toda tu casa descuida que eso Dios lo va a convertir en propósito eso es así cuando creemos de que Dios tiene el poder para cambiar las cosas Dios lo hace pero tenemos que creer creer en algo que aunque quizás hayan dicho tu pronóstico que diga el médico este que tú te enfermos de que tú estás padeciendo de una enfermedad pero el propósito de Dios quizás es otro el pronóstico de tus amigos de tu esposo de tu familia es que tú no vas a alcanzar lo que tú quieres que tú no vas a perseverar pero el propósito de Dios en tu vida es que sí tú lo vas a alcanzar y que sí tú vas a superar toda la lucha que te ponga el enemigo es que te estamos cambiando tu pronóstico por el propósito de Dios es que estamos declarando hoy en esta tarde que el propósito de Dios se cumple en tu vida en una manera especial yo dije oye quiere el enemigo no quiere en mí se va a cumplir el propósito de Dios como quiera Dios lo va a hacer pastor como quiera en mí Dios lo va a hacer aunque yo llore aunque yo sufra aunque pase lo que pase se va a hacer el propósito de Dios en mi vida se va a hacer lo que está pronosticado de maldición en mi vida lo desecho en el nombre de Jesús y se cumple a mí el propósito del Señor porque para eso somos llamables yo digo a la iglesia anoche yo viniera en la iglesia que pastoreo bajo el tema dejando sus huellas y yo les tremendo lo voy a compartir un día de esto aquí y cuando tú has dejado tan pronosticado de ti una huella que no son tuyas yo no esas huellas no son mías Dios tiene que venir y borrarla porque esa no soy yo yo tengo el propio apoyo de ellos claro yo tengo mis huellas de darle y me las vas a quitar tus huellas digitales están ahí y lo que son son únicas hasta cuenta que los anielos de nuestros ojos tu niña y tus ojos es única y las mías también no son iguales entonces mis huellas son igual que las tuyas tu prognóstico no es mi prognóstico yo tengo un prognóstico que Dios me dio y a ti te dio otro pero tiene que cumplirse así es cuando se cumple el prognóstico entonces llega el propósito cambia ese prognóstico de negatividad no reciba nada y ponlo positivo en el nombre de Jesús no reciba nada aunque muchos quieran maldecir tu vida no lo reciba no sé por qué y con esto vamos a unos cortes comerciales cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba caminando y dice que vino este hombre llamado Jairo su hija estaba muerta muerta y dice la palabra de Dios que cuando Jairo se encuentra con Jesús dice hijo de David ten misericordia de mí mi hija está gravemente atomentada por una enfermedad dice que más adelante viene uno quizás de los allegados de Jairo y dice no moleste más al maestro hay gente que van a decir oye no moleste más al maestro porque ya no nada se puede hacer mentira cuando Jesús llega a una vida todo tiene que cambiar cuando Jesús llega a un lugar nada puede seguir igual todo tiene que cambiar algo tiene que acontecer mentira aunque muchos quieran pagar el brillo aunque muchos quieren más tarde aunque muchos se levanten contra de ti de tu decisión aunque muchos se levanten contra gloria a Dios de ti déjame decirte que como quieras Dios lo va a hacer porque si el hijo que iba a llegar a tu casa para levantar a la niña él lo va a hacer si el dijo que él va a hacer el milagro él lo va a hacer si el dijo que te va a sanar no recibe el diagnóstico del doctor del médico aunque te digan que la enfermedad te está matando di Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer en esta hermosa talidad